Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Naturchi, para los que no me conocen y hoy vamos a estar reaccionando a Amcor junto a Equilaman Secuelas así que si no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada video que vaya subiendo, de seguirme en mis redes sociales y ahora sí comencemos ya mismo con este video Uy, chaon, ¿se acuerdan del VHS? Por Dios, qué recuerdo Ok, continuemos Gracias por no llamar, si te digo la verdad, no esperaba mucho más pero ya no espero nada de nada, amar no es esperar a que te quieran mañana Ya empezamos Amcor siempre a full Amar no es esperar a que te amen mañana Razón A que te quieran mañana Eso es otra cosa y yo no la quiero Yo por los míos mato y muero Lo sabes Que aunque seamos sensibles y cerremos bares Lo que si sentimos, sentiremos de nuevo en otros lugares Es ley de vida, cómo cambiar de planes Cómo sentirse vivo cuando sí te salen Al final para el que sueñas lo de siempre Soñamos despiertos pa' que nadie nos despierte Deja que te cuente un cuento Aquí el final feliz es conseguir acabar tuerdo Aquí el final feliz no dura mucho tiempo Aquí se puede ser feliz pero solo por momentos Y para muchos eso es poco Yo los vivo tan consciente que mi mente tira fotos Me las quedo dentro y cuando estoy roto Las busco en mi interior y de nuevo me reconozco Y tengo un terremoto dentro Soy el parque de atracciones Siempre entro con miedo y me voy sonriendo Es un genio Soy como un parque de atracciones Siempre entro con miedo pero salgo sonriendo De verdad que España tiene los mejores raperos Chabón Posta Al menos los que a mí me gustan son de España Brock Ahora no me tiran No, no, posta, en serio Muy buenos raperos Muy buenos artistas, mejor dicho Continuemos Algunos van sin miedo de primeras Pero no sé si valoran superarlo ni siquiera Buscarle el lado bueno pero de verdad consuela Hacer cosas normales después de tantos problemas Y no te rías de ese niño de la escuela Que las almas más bonitas siempre visten con secuelas Las almas más bonitas siempre visten con secuelas Literal que es así Como por ejemplo cuando hablas con una persona Y decís Wow Nada que ver a lo que yo me imaginaba A lo que yo pensaba de esta persona Es totalmente distinta O muchas veces pasa que Que decís Wow con razón esta persona era así Porque muchas veces Hablamos por hablar Y no conocemos a la otra persona Porque es así Y terminamos Tirándole el barro Por ejemplo a mí Muchas veces me escriben y me dicen Ah yo pensé que eras distinta Que eras Vamos a decirle fría Para que muchos entiendan Pensé que eras fría Y no Nada que ver Tengo corazón también Quizás por fuera uno aparece así Pero después cuando vas conociendo a otra persona Nada que ver Por eso Y además porque también La vida te deja secuelas No Por eso mismo el título de este tema Te deja secuelas Y uno es como que Se va Moldeando A lo que le ha pasado Y por eso es así Con las personas tal vez Pero no todos son así Obviamente A muchos les pasan muchísimas cosas Y son literalmente distintos Son alegres Pero bueno Eso depende de cada persona ¿No no? Y lo oídes por ti Haciendo lo imposible Para verte feliz Mil tragos amargos Que con rezagas gané Hoy seguimos luchando Y mañana ya veré Y lo oídes por ti Haciendo lo imposible Para verte feliz Y miro atrás Es para ver todo lo que avance Y nunca descansé Me estoy muriendo desde que nací Por eso me despido con abrazos Antes de salir Perdón Perdón que lo frenes Es que lo frené otra vez Me estoy muriendo Desde que nací Es que literalmente Si te pones a pensar Sí Desde cada día que pasa Es un día menos Que uno tiene en la vida Pero Yo creo que después de la muerte Hay vida Y que Voy a estar en una eternidad con Dios Yo sé que muchos no creen En estas cosas Pero nada Se respeta Lo que creen cada uno Continuemos Ahora sí La razón que sabe amar Sabe sufrir Yo quería la verdad No que aprendieras a mentir Tengo un tigre dentro Que quiere rugir Y un niño pequeño Que se asusta Cada vez que ruges La vida de pi En medio del mar Es donde aprendí Que aunque las olas te muevan El destino depende de ti Los regalos se deben abrir Como los brazos Cuando alguien se tiene que ir Tú buscas un sastre Como al vestir Pero la vida es para todos No está hecha para ti Ese es el reto más bonito Y sonrisas Ayer llorando Enfrente de un chupito Vomitando las penas Que me he guardado Por callarme siempre Incluso teniendo gente a mi lado El sentido de todo No es complicado O tú le das sentido No lo tiene así de claro Y no sé cómo hacemos Pero siempre hay algo Y ese algo Casi nunca es tan grave Como pensamos Y nos gusta ver reír A quien queremos Pero luego sonreír A nosotros siempre nos cuesta Ay, a mi corcho Yo no sé cómo Hace Yo no sé cómo hace Nos gusta ver sonreír A los demás Pero a nosotros Nos cuesta, ¿no? Tal cual es así No es privar al que nos quiere De lo bueno De saber que estamos bien Cuando está cerca Es duro porque dueles Duro porque mata Las mejores relaciones Siempre han sido las que empatan Marco la X por si acá No confío en la suerte Pero buena suerte En tus nuevas etapas Y lo oído es por ti Haciendo lo imposible Para verte feliz Mil tragos amargos Que con resacas gané Hoy seguimos luchando Y mañana ya veré Ahora Si lo oído es por ti Haciendo lo imposible Para verte feliz Si miro atrás Es pa' ver todo lo que avance Y nunca descansé Ya Hemos vuelto a cerrar El lobo negro Es lo que hay, loco Y tú no Wow Wow Impresionante Excelente La letra Tanto la voz de Kinamang Como la de Angkor Brutales Cada letra de Angkor Es excelente Y te hace reflexionar muchísimo Realmente este video Estuvo muy bueno Las tomas Realmente me super encantó Todo lo que ha dicho No tengo más nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejes de sonreír